La verdad que hoy era importante para ustedes pensando en la liguilla y tener el número 3, imagino. Sí, como vos decís, pensando en lo que se viene, nos da un poco de aire. La verdad que tuvimos puntos muy altos hoy. La verdad, hicimos 95 puntos visitantes, que no es común a nosotros. Así que bueno, a disfrutarlo y prepararnos para lo que se viene. La noche perfecta, podríamos decir. No, no, yo creo que tuvimos por momentos algunos baches, pero bueno, creo que no hay noches perfectas. Pero sí, a ver, creo que se parecieron por momentos al nacional de la fase regular. Solidario, generoso en los dos costados de la cancha. Sí, y al nacional que queremos ser y al nacional que queremos encontrar y seguir encontrándonos para llegar a playoff, que es la parte más linda y la que todos queremos jugar. Sin duda que tuvimos cambios en el equipo, producto de lesiones. Bueno, a mí me tocó estar dos partidos afuera, pero bueno, contento de haber vuelto y bueno, de haberle aportado al equipo. Bueno, ¿cómo te lleva ese rol de, entre comillas, periodista, no? Porque la verdad que ha hecho muy buenos episodios, ediciones, ya van arriba de 15. Y ahora con una figura importante, no te voy a decir a nivel del deporte, sino a nivel nacional. Decime cómo te estás sintiendo en ese rol, por decirlo de alguna forma. Sí, sin duda, como vos decís, se viene el jugador que más partidos tiene con la selección uruguaya de fútbol, Diego Godín, el capitán. La verdad que me encanta, es algo que me encanta hacerlo. Vengo contento, estoy conociendo también la realidad de otros deportes, no con el caso del fútbol, pero sino con todos los que han pasado. Sin duda que está muy bueno, me gusta, está creciendo, cada vez se suma más gente a escucharlo, nos llegan mensajes. Y la verdad que junto con el equipo de Elemental estamos muy contentos. Sí, sí, como vos decís, el sábado sale con Diego Godín el episodio número 15, así que espero que les guste. Para los que nos estén escuchando, obviamente los Elementales, algo que vos hablás de la mentalidad de los profesionales. Y en distintas disciplinas, no solo en el básquet o no solo en el fútbol, que me parece que está muy bueno. ¿Cómo lo llevas eso también al vestuario? Más allá de quizás alguna joda o algo por cómo vos te puedas expresar con el entrevistado, pero me parece que está bueno también desde otro enfoque cuando están ahí, no sé, en un entrenamiento o postpartido. No sé si se da para un postpartido, pero sí para una práctica, por decirlo de alguna forma. Sí, sin duda. Obviamente pasé a ser el periodista del equipo. Muchas veces cuando alguien tiene una frase o algo, siempre tenés que llevarlo a lo elemental. Pero bueno, la verdad que estoy muy contento. ¿A quién llevaría de este plantel de Nacional? Mirá, el que más piden es Zapato Prieto. ¿Por? No sé, es el que más piden a Pato, a Ale, pero son los que más mensajes llegan de que tengo que charlar con ellos. Pero bueno, veremos. Capaz que el tiempo nos lleva a hacer un capítulo con ellos. La verdad, como te decía, me gusta hacerlo. Así que eso quiere decir que hay lo elemental para rato, que se vienen muchos episodios más. Sin dudas, nos está pasando algo que yo no me lo esperaba, que es que deportistas me escriben para ir a lo elemental. Algo que la verdad me enorgullece mucho, porque cuando pensé en hacer este espacio, es más, estaba más yo pensando a qué deportistas llegar y resulta que cada vez más deportistas se acercan porque ven que es un espacio lindo para contar su historia. Así que bueno, contento con el presente. Más allá de que el emprendimiento está buenísimo, metiste un staff familiar impresionante, ¿no? ¿Te falta el viejo nomás? No, el viejo indirectamente es... Es el que pide los contactos, yo sé. Mi viejo cuando... No, y cuando ve un episodio me llama, me arranca. Ah, es tremenda esa llamada. Esa pesa porque me pasa a mí también a veces. Sí, pero es como en el liceo o en la escuela tener una maestra particular, un profesor particular, lo tengo a él, pero como vos decías, está mi compañera, mi esposa, está mi hermana, está mi padre indirectamente. El apoyo de mi madre siempre es clave, fundamental. También tenemos dos editores, así que se ha generado un lindo grupo que crece cada vez más y estamos contentos con eso. Bueno, Seba, hoy fuiste el jugador que tuviste la mentalidad Mamba en la noche desde la segunda línea, creo que fueron fundamentales con Demian. Te vamos a hacer entrega de las medias de Mamba.Infinity para que las pueda... Bueno, medias antideslizantes que para ustedes son fundamentales. Y bueno, para lo que se viene de nacional en la Liga Uruguaya de Básquetbol, más allá de que en la BSL, quedaron con ese sabor amargo. La gente se queja, queja no, dice mucho el no corte, pero me parece que no ligaron absolutamente nada, ¿no? Porque lo perdieron con un tiro mal tomado, esa es la realidad. Un tiro de 9 metros y hasta incluso contestado por Ale, que cuando ve que va a tomar el tiro le llega, pero bueno, sí. No sé si la palabra es amargura, creo que es más como frustración, porque como vos decís, era un partido, aparte, no sé si están al tanto de lo que fue nuestro viaje, nuestra llegada a México. Una odisea. Fue una locura. Ahora, para contarlo por arriba a la gente, rapidito nos subimos a un avión 5 horas que nunca despegó. ¿Qué hicieron esas 5 horas? Bueno, por suerte era un avión lindo, grande, había para jugar a todos los juegos en maquinita, pero te podrás imaginar, nos bajamos 5 termo de mate, jugamos trucos, jugamos todo. Y bueno, al final dicen que no, que nos teníamos que cambiar, ahí nos llevaron a hotel, viajamos el siguiente día. Después a la vuelta también fue un montón, pasaron un montón de cosas. Algunos fuimos a hacer escala a Chile, otros fueron a Perú, digo, no llegábamos mal. La verdad es que pasaron un montón de cosas, pero bueno, ya es anecdótico, ya creo que nos sacamos el viaje de arriba y bueno, creo que esta victoria nos da un poco de aire para lo que viene. Rapidito, ¿quién fue la mejor pareja en ese lapso arriba del avión en el truco? Mi pareja es Pato Prieto. ¿Pero son las mejores? Sí, sí, somos las mejores. Bien, en el truco mentir, acá también. Yo me la creo, ¿no? Pero sí me da alguien, no sé, Demian tiene pinta de saber jugar el truco. Demian juega bien, pero los clásicos son Pato y yo contra Franco Giorgetti y contra Santiago Segovia, el ayudante. Ahí es cuando se pica bastante, pero siempre terminamos ganando nosotros, así que tendremos que buscar otra pareja. Bueno, escuchá, para el próximo Lo Elemental te veo puesta las mambas y si querés para jugar también, te sirve para todo, ¿eh? Bueno, obvio, aparte de antidelizantes, están buenísimas, son muy cómodas, así que muchas gracias. A lo mejor. Muchas gracias. Sebastián Otonelo, que fue importante en el triunfazo de Nacional esta noche en cancha de Welcome ante el conjunto Defensor Sporting.